De regreso ya acá en Suelta la Sopa. Mira, este fin de semana estuvimos muy ocupados. Nuestras cámaras estuvieron en la obra de teatro Papito Querido. Ahí pudimos aclarar dos controversias. Por un lado, la que tildan de gay a Humberto Zurita por su personaje en esta puesta en escena. Y por otro lado, a su hijo Sebastián Zurita de ser mujeriego. Vamos a encararnos de qué está pasando acá. Adelante. Yo no estoy de acuerdo con la promiscuidad, ¿no? Ni de un hombre con una mujer, ni de una mujer con una mujer, ni de un hombre con un hombre. Fueron las palabras del actor Humberto Zurita durante la presentación de su obra de teatro Papito Querido. A la cual asistió acompañado por toda su familia. Y ya que tocó ese tema, aprovechamos a indagar si es verdad que Sebastián es muy mujeriego. Lo que pasa es que en los 20 años no es tan fácil encontrar tu pareja definitiva. No es que no la busquen, no es que no les gustaría. Y tienen parejas que han durado bastante tiempo y siguen siendo amigos y comparten cosas. Pero, pues, el encontrar el amor es difícil, todos lo sabemos. Por su parte, Sebastián Zurita aclaró que lleva una estupenda relación con su ex, Gretel Valdés, quien supuestamente se casará muy pronto. Gretel Valdés, ya te la topaste. Se rumora que se casará en breve. ¿Sí irías a la boda si te invitan? Creo que no me invitarían, pero, este... ¿Por qué? ¿Pero si nos habías dicho que hay buena relación? Sí, pero hay como que cosas que no se mezclan. No, pero en cuestión del trabajo, sí, nos topamos todos los días porque trabajamos mucho juntos. Ahora nos toca trabajar más seguido. Pero, no, tenemos una relación de amistad, somos súper amigos. Y la verdad es que al revés, si se casa, qué padre y le deseo lo mejor y que sea la mujer más feliz del planeta. Y mientras Christian Bach aseguró que tiene una muy buena relación con algunas ex de sus hijos, Sebastián Zurita asegura que no le molesta para nada. No tiene nada de malo, al revés. Las personas importantes en tu vida tienen que pertenecer a gente que siempre va a pertenecer a algo importante de ti. ¿Mandaría regalito? Pues puede ser, pero eso ya es en privado. Increíble y muy buen dicho de lo que dijo acá Sebastián Zurita. ¿Tú invitarías a un ex a tu boda, Andy? Ay, Jorge. No creo. No, la verdad que no, la verdad que no, no me la vayan a arruinar, ¿pa' qué? Pero, ¿qué creen? Andaba en México y vi esa telenovela. Se puso color de hormiga porque de repente Jorge tenían escenas juntitos y yo veía a Gretel y veía a Sebastián como que se echaban miraditas, como que querían regresarán o no. Y yo creo que la pregunta sigue en el aire porque aunque ahorita Gretel está muy enamorada, vaya que con Sebastián tiene una relación importante, de la cual todavía le queda una amiga, su ex suegra, Christian Bach. Sí, pero bueno, hay que decir, en primer lugar que Gretel Valdés ha sido muy clara en decir que todavía no existe una posible fecha de boda, es más, que ni siquiera lo está planeando. Por otra parte, la relación que terminó en el 2011 entre Sebastián Zurita y Gretel Valdés, aunque ahora estén trabajando juntos y sean amigos, pues fue una relación que terminó de una manera bastante civilizada. De hecho, se terminó porque él se fue a vivir, se vino a Estados Unidos a vivir, porque iba a hacer una novela en México y finalmente no la hizo y la distancia desgastó la relación. ¿Qué tanto te toca, Jorgito Bernal? Me estoy arreglando el cable, que tengo el cable fuera de lugar, cosas que pasan en el barrio fino, mira. Gracias.